No voy a nombrar lo que no quiero Hay palabras que mejor olvido Vivo en la memoria llevo en un fuego La caricia más de los amigos La felicidad no tiene puesta Hay amores por los que seguimos Sitios para el sueño, sueños para el sitio Pase lo que pase florecido Río, por las cosechas que me da tu paz Río, no hay pese a que tan solo andar Río, por la simpleza y la verdad Río, no hay nada más que navegar Todo para dar, para quedarse Hay canción y baile en los domingos Leñan los inviernos árboles nacidos Lluvia que me nace cuando río No voy a nombrar lo que me ataca Por delante no hay jamás orillas Anchos horizontes siempre navegando Para qué ponerle otra mejilla Río, por las cosechas que me da tu paz Río, no hay pese a que tan solo andar Río, por la simpleza y la verdad Río, no hay nada más que navegar Río, por las cosechas que me da tu paz Río, no hay pese a que tan solo andar Río, por la simpleza y la verdad Río, no hay nada más que navegar 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 Río, no hay nada más que navegar